...todavía sin planes para el fin de semana... ...pues tomen nota porque estamos aquí en la Plaza de España de Castel Serás... ...porque este fin de semana se celebra la Feria de Antaño... ...con indumentaria aragonesa, juegos tradicionales, verbena, concurso de guiñote y mucho más... ...además también en Alcañiz esta tarde el evento Entre Luces... ...donde se podrá ver la puesta del sol y la salida de la luna llena desde la estanca... ...en el liceo el espectáculo Palabras y Danza y en el Teatro Municipal Una Comedia... ...además también organizado por la Asociación Amigos del Río una jornada sobre naturaleza... ...con un taller sobre las especies vegetales invasoras, otro sobre orientación estelar... ...y anillamiento de aves... ...por su parte en Más de las Matas el encuentro de dulzaineros y tamborileros... ...Cribillén inaugura la cuarta Bienal de Arte Andorra Sierra de Arcos con un concierto final... ...en Oliete se realizará la segunda visita de los Padrinos a los Olivos... ...y en el Bajo Martín Urré organiza dos conciertos... ...y en Castelnau será el décimo recital de Jotas... ...¿con cuál de todos estos planes se quedan? ...pues disfrútenlos y sobre todo sean felices.